¿Qué es la escuela de la cultura? ¿Qué es la escuela de la cultura? Bueno, hoy va a llegar a ser mi pueblo. Fue hermano de mi abuelo. Y ha publicado su obra, la Casa de la Cultura. Le he hecho homenajes infinitos en Trujillo, ahí es muy conocido. Porque es un héroe libertario de la cultura. Y me atreví a hacer ese corto exactamente con el hermano de la poeta, Luis Valle Goycochea. Hasta ahora recuerdo sus palabras de mi tío, que era muy tímido, muy opacado. A la justa se hablaba con la timidez. Y dijo en una reunión, en una comida, una sola vez ya se hace papel de cojudo. No sé, porque lo hice actual, lo obligué prácticamente a que represente el papel de su hermano. Y lo hizo muy bien, ahora que he vuelto a ver el corto, me enorgullezco, me da mucha alegría de haber firmado en el mismo pueblo donde nací, la Soledad. Que es bien difícil de llegar, casi tres días de intenso viaje en carreteras que son peligrosísimas, carreteras que son inaccesibles. Pero así llegamos con Jorge Villani, que también es un héroe de la cinematografía. Y él hizo la cámara de la película Luis Valle Goycochea a lo largo de... Estuvimos un mes entero en el pueblo filmando. ¡Gracias! ¡Gracias!